Ha venido gente del Ministerio de la Producción a ordenarnos el sistema de cómo sería para poder hacer la presentación del proyecto y de alguna manera que el Estado pueda financiar la conformación de un parque tecnológico en el Gran Río Cuarto. Y bueno, estamos trabajando en eso, esta mañana hubo una presentación de cuál sería la hoja de ruta, o sea, todas las actividades que habría que hacer y el cronograma de actividades que habría que hacer para llegar a la concreción final de un proyecto, para después presentarlo al Ministerio de Producción. Una segunda etapa de la tarde es ir a visitar distintos lugares, entre eso la universidad, los parques industriales del Gran Río Cuarto y algunas empresas del medio para mostrar la capacidad que tenemos a esta persona que ha venido al Ministerio y de alguna manera que él se lleve una idea de cómo comenzar con la concreción del proyecto. Ahí participará la mesa sectorial TIC en la definición y los representantes del Ministerio lo que harán es ayudarnos en la conformación de ese proyecto. ¿Y qué acciones se podrían estar implementando desde este parque tecnológico? Bueno, el parque tecnológico es más que un parque industrial, digamos, un parque en donde hay desarrollo tecnológico, por supuesto que ahí la universidad tiene mucho para aportar, hay formación, entonces la universidad tiene mucho que ver en eso y además están las empresas, hay incubamiento de empresas y por otro lado, si te recuerdas cuando empezamos con la idea de la mesa TIC, la idea de que nuestros estudiantes, y es una mirada ya al interior de la universidad, de que nuestros estudiantes pudieran tener empleo en el ámbito. Y bueno, esta fortaleza de tener un parque tecnológico haría que muchas más empresas pudieran radicar en el Gran Río Cuarto y con eso, sobre todo empresas chicas, y con eso generar el empleo y generar la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan un ámbito en el cual desarrollarse.